Para prevenir las arrugas y esas arruguitas que ya nos han salido, mejorarlas, te presento mi top número 1 anti-envejecimiento. El retinol es lo mejor para las arrugas. Si abusamos de retinol, nos puede dejar la piel muy fina y generarnos quemaduras en la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si se utiliza correctamente es maravilloso, pero si se utiliza mal, podemos generar quemaduras en la piel. El retinol no se puede utilizar nunca de día, ya que es fotosensible y nos pueden salir manchas. Se tiene que utilizar por la noche al día siguiente, aclararlo muy bien y ponernos otros factores de protección 50. Productos con los que no se puede utilizar el retinol. Vitamina C, ácido salicílico y ácido glicólico. Con que sí se puede utilizar el retinol para no notar la piel tan seca, con ácido hialurónico, ni acidamina y pérdidos. El retinol se aplicaría después de una doble limpieza y para aplicarlo simplemente tendríamos que coger la cantidad de una lentejita, no más. Esta cantidad tendría que ser repartida en todo el rostro. Nos aplicaríamos el retinol por todo el rostro, evitando zonas súper importantes de mucosa. Aletas de nariz, labios, contornos de ojos... Esa piel es súper fina y nos podría irritar. Te recomiendo que empieces por una concentración baja, ya que va a ser menos agresivo para la piel. Y según vayas tolerando más días ese retinol, vayas subiendo de concentración. Yo para empezar he usado el de la Rosa Cossé, que es una concentración muy bajita y para pieles sensibles y secas va muy bien. Síguenos para saber más tips como este.